Al beberán en la vincula de Ocotlán, es el lomo para el Walas y la colonia de Chisquinewa, el Tlalepantla. Es el chispa de Paul. Somos un buen país. Regalos será todo el país. Esos Rodríguez. Presidente Sardín. Gracias a Sardinos, California. Siempre con el oso. Vamos a bailar con el rapidito, uno de los temas sabrosos dentro de la música grabada por los grupos en México. Y no cabe duda, este es uno de los temas que aproximadamente, pienso yo, hace cuatro años salió en la versión ecuatoriana por parte de mis colegas solideros, quienes fueron los que la lanzaron, el premio Ramón Rojo sobre la charla. Pero hoy en la actualidad, resulta que hace dos años, ese mismo grupo poblano, también la hicieron a su estilo y a su modo. Más sin embargo, hoy en ese tiempo, precisamente a finales de año 2015, ese fue un éxito de ellos. Ya han modificado totalmente, modificado el tema, se llama y se titula, esa es la mujer prohibida. Uno de los temas que está recorriendo toda la República Mexicana. Pero ese es bajo la dirección y la promoción de mi grupo, uno de los grupos buenos de Puebla, como es el proyecto CER. Se llama la mujer prohibida. Así es, de cacar de pareja, vamos a ver a hacerle más el especial uno de las dominas rojas, mis grandes amigos de Cisapante y Salagosa, para mi tocar y verlo, son verán a toda la banda de Zapalacra, que ya nos acompañen. El tema nos dice, se titula, la mujer prohibida. Esos terris, los españoles, los del barrio San José, 100% terris. Próximo 6 de diciembre, próximo 3 de diciembre, Allá nos vemos, Jorge Frosso y el Ranchito. Ahí está con mi coñado. En Calabilladas. El chino es sabroso. Venga, rico. Suave. El chino, el chino lo solicita a algún lado del escenario, al chino. Mi ejercicio, mi batallón. Buenos rostros y con el broso. No lo más cabrón. El toro, el césar, el gordo. El belty. Y esos salseros de corazón. Ahí viene una salsita sabrosa, ¿eh? El uso camina. Hace un saludo para... Para Iguala. ¡Ándale! El uso camina. El carro, tibia. De parte de... En caderas. ¡Ajá! A gente de Guamata. De parte de caderas. Aquí es Michelle. La quiero mucho. Ahí está para la familia. El señor Monterrubio. Parece el Chochi. Ahí están los hijos de María, mira. Son los cercados. Hasta Tobriquita la Bella. Hermanos Jiménez. Ahí con el oso. ¡Ándale! ¡Viva! ¡Ajá! Un saludo para Igualas. Y el Chiba Ripoll. Vete de mis alinezas al Tepé. Para el topo. Y el caballo. Alineza Guat. Este pe. Y el chile. Hoy superimpunente. Los perros locos juniors. El saludo calmeño. Ya llegan los hijos de María, ¿verdad? Es el tema del proyecto cero. Nueva versión, señores, ¡Ándale! Es el famoso reguitor. Desde Guaylas, en Cui Cui, en Perros Locos, que lleva la organización Payasos, que invitan Caribe 66. Y el diario de Toluca. El famoso camina. Eso sí, el de la mamasolo. El mambocha. El de Guamacla. 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 a mis carnales Jonas, Mamadas ese Calacas y la familia Vélez atapa organización Provi Choki ese Gotile, el Cuino el Cheney, el famoso Roca siempre para adelante uno, dos y tres Jorge Broso otra vez el próximo 15 de agosto regresamos a Villa Vélez con el ruso ya se ve el tema toda la banda soviada y reconocida sus chicos free free boys los brugosos